Barcelona 1, Atletic Bilbao nada, y ni esta, aunque esta si fue. Sin dudas. Bueno, llegó el gol, el gol merecido. Decíamos que rápido pierde el Atletic el balón, que mérito del Barça de presionar, de ganar. Messi en la asistencia, y ni esta en la definición. Se tomó un tiempo de más, sabiendo que tenía el control de la posesión. Xa no llega, amaga con el remate y se da un tiempo de más. Su adversario que queda... ¡Gracias!